Poco a poco el humo deja de estar latente y cada vez las confirmaciones aparecen más y más varios fichajes concretados y sumados a estos varias salidas importantes de jugadores y además de todas estas noticias por si fuera poco hablaremos del futuro de Eric Pulgar en Europa así que sin mayor dilación comencemos con la acción Juan Fuentes definitivamente deja a O'Higgins y llega a Estudiantes de La Plata club donde actualmente también está jugando Gonzalo Jara el defensa de 24 años llega proveniente de O'Higgins de Rancagua y sin duda es una baja sensible para el club chileno pero los celestes no se quedaron de brazos cruzados puesto a que Sebastián Paul es oficialmente su nuevo jugador hace unas semanas yo les comentaba que ya existía la posibilidad y hoy es totalmente oficial Marco Sebastián Paul pasó los exámenes médicos en Rancagua y se convierte en el último refuerzo celeste proveniente de Deportes Valdivia el actual goleador del ascenso marcó 11 goles en su paso por el torreón sumado a Paul Matías Cajáis se suma al cuadro Rancaguino el argentino con pasos por Racing y Universidad Católica pasa a reforzar el área defensiva de O'Higgins con la misión de reemplazar el puesto vacante que dejó Juan Fuentes Colo Colo sufre una sensible baja de cara al segundo semestre sumado a la de Esteban Pavés una impensada salida ocurrió esta semana luego de que Agustín O'León decidiera partir al saber que no sería considerado dentro de la titularidad del plantel liderado por Mario Salas el portero de 38 años deja al cacique luego de haber jugado 60 partidos ganando un total de 3 copas y recibiendo un total de 70 goles el futuro club del ex guardameta de Boca Juniors es hoy en día incierto Barnechea tiene su primer refuerzo es el argentino Leandro Garate quien llega desde el Arsenal de Sarandí el jugador de 25 años fue formado en River Plate y marcó 5 goles en los 12 partidos que jugó en su última temporada logrando el ascenso a la Superliga Argentina con su ex club Palestino sufre otra baja y es el uruguayo Alejandro González quien emigró al Barcelona de Guayaquil tenía contrato vigente con el Tino sin embargo hizo uso de su cláusula de salida para llegar al club ecuatoriano esta partida es sumada a la del volante Julián Fernández quien dejó el equipo árabe para formar parte de Newell's Old Boys el mediocampista argentino de 24 años llega luego de jugar por Palestino desde el año 2017 quien ahora va a ser dirigido por el ex DT de Universidad de Chile Frank Kudelka Coquimbo Unido presentó a su último refuerzo es el venezolano Jesús Ramírez un joven de 21 años que luego de un tiempo entrenando a prueba con los piratas fue definitivamente contratado el jugador llega proveniente de estudiantes de Mérida Gonzalo Collao ha sido confirmado como baja en Universidad de Chile el arquero con pasado un cobreloa rechazó la renovación con el club azul y partió a Europa más específicamente al Extremadura Fútbol Club equipo español que hoy en día juega en segunda división en azul azul ya confirmaron su salida mientras que en España va a ser oficializado prontamente por su nuevo equipo Walter Bou acaba su breve paso por Unión La Calera pero que sin duda sus hinchas no olvidarán prontamente el delantero de 25 años es el nuevo jugador del Atlético Unión de la Liga de Argentina Bou vuelve a su país de origen convirtiéndose en un jugador histórico del equipo cementero debido a que convirtió el primer gol en copas internacionales para Unión La Calera la promesa chilena que hace unos años partía en Necaxa Marcelo Allende regresa a Chile el ex capitán de la sub-17 y sub-20 con sus cortos 20 años ya está viviendo su segunda experiencia profesional en nuestro país luego de anteriormente defender los colores de Deportes Santa Cruz en el año 2016 en segunda división Santiago Wander se refuerza de cara a la segunda rueda del ascenso con el venezolano Néstor Canelón de 27 años quien llega proveniente del Caracas Football Club el jugador ya pasó los exámenes médicos y firmó su contrato con el club porteño Brian Ravello está bastante cerca de retornar a Chile luego de estar sin equipo en México y fue el mismo quien comentó que puede seguir su carrera en tierras aztecas o volver a Chile o jugar incluso en Europa yo estoy acá en México esperando que se reciba el Bami futuro todavía soy jugador del Santos entonces estamos todavía barajando opciones tanto en México como en el extranjero ante su actual situación ha sonado para reforzar el cacique manifestando que sin embargo su llegada a los salvos aún no es segura y Palestino también busca sus servicios aunque todo esto son simples rumores el jugador jugó 33 partidos en su último club en Lobos anotando 3 goles y dando 5 asistencias Pablo Aránguiz podía llegar a Universidad de Chile el club universitario debe reforzar su plantilla para mejorar su situación actual en el torneo nacional y buscan contar con los servicios del ex Unión Española o al menos eso esperaban el volante de 22 años quiere acumular juego pero desde el Dallas Football Club solamente lo quieren ceder por 6 meses y sin opción de compra por lo cual esta posibilidad se cayó la de llegar a Universidad de Chile y sin embargo apareció Unión Española en el camino quienes ya tendrían un acuerdo para el regreso del volante el cual como mencioné anteriormente será únicamente por 6 meses y si los hispanos quieren volver a comprarlo tendrían que negociar nuevamente con el club de Estados Unidos en las últimas semanas apareció un rumor de que Esteban Párez alargaría su retiro pero no solamente esto sino que también dejaría Colo Colo a fin de año para emigrar a Arabia Saudita más concretamente al Al Itihad equipo que actualmente dirige el Coto Sierra quien ya se llevó recientemente al Mago Jiménez y a Emiliano Vecchio a su club Esteban ya tiene la decisión del retiro lista para su futuro sin embargo en una entrevista comentó ya tomé la decisión pero veremos a fin de año aún así esta opción no es más que un rumor y la verdad se ve bastante complicado que suceda el portero inglés nacionalizado chileno Laures Vigorux está en negociaciones con el Everton de Viña del Mar acuerdo que está bastante cerca de concretarse actualmente está sin club luego rescindir contrato con el Swing Downtown de Inglaterra donde jugó 29 partidos e incluso dio una asistencia Y para cerrar vamos con la noticia del momento Todo indica que Eric Pulgar va a dejar el Boloña El mediocampista chileno en su paso por el Museo de Tesoros del Fútbol comentó sobre su destino en Europa y dijo Estoy contento en el Boloña Es una linda ciudad Son cuatro años que llevo ahí y me he acostumbrado mucho a la gente y todo eso pero ha llegado el momento en que necesito dar el salto y un paso gigante en mi carrera para poder luchar por más cosas Recordemos que los clubes interesados en Eric son el Napoli, el Inter de Milán, el Villarreal, el Milan, la Roma, el Sevilla de España e incluso el Arsenal de Inglaterra Además de que la cláusula de salida del jugador chileno es de 12 millones de dólares Y antes de acabar con el video de hoy me gustaría mandarle saludos a Andrés Brown, Barry Kruk, Dagoberto Godoy, Tomás Venegas, Iván Lippi y Apablín007 Que son algunos de los Kraken que han dejado sus comentarios en el último video Así que si quieres recibir uno no olvides comentar este para que te salude probablemente en el siguiente video Y bien crack, si este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal te invito a suscribirte y dejar un me gusta Además sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir se despide el anónimo del FIFA ¡Suscríbete al canal!